Bienvenidos, Uguayos A malos pensamientos ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? No me pueden hacer esta pregunta, no, no estoy feliz Chau Están hablando de fútbol, ¿no? ¿Estás feliz? ¿Ustedes se están refiriendo al fútbol? Yo ayer dije al aire que iba a ser fuerza para que el equipo gruguayo triunfe Lo dije al aire, está grabado Que el partido para mí lo ganaba Peñarol Pero bueno ¡Mentiroso! ¿Cómo mentiroso? ¡Mentiroso! Yo dije que a los 5 minutos Peñarol se iba a poner un acero ¿Estás feliz? Fue al revés ¿Estás feliz? No ¡Mentiroso! No, no estoy feliz Final Peñarol un Atlético Paranaense 4 Una derrota que jamás lo peñarol va a esquecer Chau, chau, adiós Perdón ¿Me puede repetir que no entendí nada lo que dijo, señor? Final Peñarol un Atlético Paranaense 4 Una derrota que jamás lo peñarol va a esquecer ¿Qué dice? A ver, ¿yo entendí mal? ¿O dice Pasó un furacán por Montevideo esta noche? Ah, dice que la pasaron bárbara en Montevideo esta noche Che, ¿dijo sepultando a Peñarol en Montevideo? El golpe mortal sepultando a Peñarol en plena Montevideo Pero, ¿este Paranaense no es un equipo que está peleando el descenso en Brasil? Sí Sí En los últimos puestos Una victoria épica que entra para la historia del Atlético Paranaense 4 a 1 para cima de Peñarol Una derrota que jamás lo peñarol va a esquecer Chau, chau, adiós Bueno, muchachos, por favor Esto es triste, esto es lamentable Esto es una vergüenza Bueno, a ver, es fútbol Brasil Perdió con Alemania 7 a 1 Chau, chau, chau Chau, chau, chau En su momento en un mundial Y en Brasil Las cosas suceden Es fútbol Se gana, se pierde, se empata Ganaron los brasileños y clasificaron 4 a 1 Me vas porque yo quiero que te vayas Destruyendo campeón del siglo Pará, pará, pará Yo escuché bien O el relator de Paranaense Dice, destruyendo el campeón del siglo Destruyendo campeón del siglo Muchachos, por favor Afuera tú no existes Imposible Fellada la cosa, Dito Fellado, ¿no? ¿Está fellado? ¿Qué se puede decir? Tremendo, ¿no? Bueno Una mala noche la tiene cualquiera Dos malas noches También Tres malas noches Cuatro malas noches Cuatro Uno Cuatro Uno Bueno Yo quiero saludar a toda la gente que ama el fútbol Y a la gente de Peñarol Que lamentablemente ha quedado afuera de la Copa Sudamericana Cuando en realidad Catino ¿Qué? Había confirmado a través de un Twitter Que iban a salir campeones de la Ciudad Americana ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal es Jorge Barrera? Hola, Jorge Gordo, querido Te mando un fuerte abrazo Un abrazo Chau, chau, adiós Un abrazo para vos Quizás Peñarol es tu casa Dole Bueno, no La verdad Prefiero quedarme en la que tengo Destruyendo campeón del siglo Bienvenidos A malos pensamientos 2018 2018 ¡Oh, John!